¡Qué calor papá Dios! ¿Yo estoy en Puerto Rico o en el sol? Cuéntame qué vamos a hacer hoy. Nadie quiere contar pues yo lo cuento. Bueno mi gente, en el día de hoy vamos a estar haciendo el reto de los 7 segundos. ¿Son difíciles los retos que más tienen? En verdad los míos sí están difíciles. Están difíciles pero los pueden hacer. Bueno, yo confío en que ustedes hagan los retos porque la persona que no haga los retos está castigada. Así que tienen que hacerlo. No es como que haya un castigo, es como que una obligación tienen, deben... De hacer, hacerlo. De hacer, hacerlo. Por ustedes. Si no hacer los retos pues es que no quieren a la gente y ustedes son unos busca pautas. Como yo. Píramelo tijeras. Tijeras papelo, tijeras vos. No me digas que vamos a tener el mismo problema que en tu video de matar, coger o casar. Píramelo tijeras vos. No, 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 le estoy explicando. Pero es que quieres jugarlo. Luego desde que nací. Desde que nací lo hago un juego nuevo. Desde que nací yo juego este juego. Píramelo tijeras. Píramelo tijeras. Píramelo tijeras vos. 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 Como que me tardé como que... ¿Qué hizo? Vos. Píramelo tijeras vos. Píramelo tijeras vos. Ay ya. Yo fui. Eh, muerte y podría. Vos. Vos. Ah. ¿Quieres empiezo entonces? Vamos a empezar. Es que tengo tanta gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Solamente que no se cual decirles en estos momentos. Solamente te diré que el video esta comenzando. Darles lowkey. Lowkey. Empece suave. Pues tienes 7 segundos. Para pasar por debajo de este bollo. Corre la estrella y mirar. Yo tenía un red igual. Opiona. Una. No voy a hacer eso en 7 segundos. En 7 segundos yo no paso eso. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Si tu amas a tu gente tienes que hacerlo. Las amo, los adoro, doy mi vida. Dale. Una, dos y tres. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos. Tienes que viral. Tienes que viral. Ah, tenia que viral. No sabía. No sabía. No sabía esa parte. No me la dijiste. No me la dijiste viral. No, sí. En ningún momento. ¿Yessi, verdad que la dije? Lo dije. Dale play si dijo esa palabra. Corre la estrella y viral. Mi gente me voy a morir. El canal queda heredado para peluca. Comenten si lo logre. Yo digo que yo lo logre. Bueno, ahora yo reto al negrito de ojos negros. Tienes 7 segundos. Para ir a la nevera. Y coger una salsa picante. Una cuchara. Y metértela a la boca. Está listo. O sea, tienes que buscar la cuchara. El pique. Hacer así. Y saborear lo aproximado. Tres. Dos. Ya. Run. Dale, dale. Viene, viene. A ver tu cara. ¿Está bueno? Ajá, la que no sufre. No. Es que es un comedón como tú le vas a retarle eso. Verdad. Nunca pensé en eso. Dale, Jessi. Y reta a Joa. Vamos a ver. Joa tiene 7 segundos. Para ir para la nevera. Poner una cucharada de mantequilla y tragártela. Tres. Dos. Uno. Ya. Rújate. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué papelón! ¡Cómo lo voy a ver, mantequilla! Ella le sacó de donde no había. Ella le sacó de donde no había. ¡Vamos! 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 Bueno, lo lograste en casi un minuto, pero lo lograste. Eso es lo importante. Ahora te ganaste una medallita. De participación. Este video hay que hacerlo rápido porque Jess ya mismo entra a trabajar. Ya falta una hora. Eres un hombre trabajador. No corras detrás de nosotros. Ok, alondra Michelle. Esa le llamo la diabólica. La diabólica. Gracias, Tatiana. Tatiana es mía. Callate. Callate tú. Tienes 7 segundos para darte un manguerazo en la cara. ¿En la cara? ¿En la carota? Dale, vamos. Estoy ready. ¡Tengo miedo! ¡Fuimos! ¿Qué es eso, chica? ¿En la cara? ¿Qué es eso? ¿Cuánto se tardo? 10 segundos. No se puede hacer en otro lugar. No se puede hacer en Puerto Rico, gente. Llegó el verano. Casi Dolores así. Casi, casi. La más cercana, la más cercana. Cáralo, soy la mejor. Soy la mejor. Yoa. Joan Tani. Allá están los perritos, como pueden ver, ¿verdad? Y los perros botan cosas por el ano, como los humanos. Así que yo te reto para coger una caquita y tirarla. Exacto. Tienes que coger la caquita del excremento. Como ustedes le llaman en su país, comenten. Eso es un problema. Y tirarla lo más lejos que pueda. Lo más lejos que pueda. Ahora viene y le calla a alguien por allá. Tres, dos, tres. Tú puedes. Tú puedes. ¡Cogió la caquita! ¡Cogió la caquita! ¡Dale! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ese ya! Pasamos en el boquete. Mira cómo me cogieron esos perros diabólicos. Bañando sin clases, bañando. Por ustedes. ¡Ea diablo! Por el like. Más vale que este video tenga 3 millones. Ahora yo voy a retar a Jess. Y este reto fue tan horrible. Bueno Jess, tiene que estar 7 segundos. Aguantando que yo y hija lo tenemos. Con la bola para los sextos en la cabeza. Y está como Coco. Y es dura. Una, dos, y... ¡Métele! 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 ¡Pásamelo a mí! ¡Métele! 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 Bueno mi gente, ahora vamos a cambiar de posiciones para que nos toquen distintas personas para poder retar. Así que una, dos y tres brinquen. ¡Métele! ¡Métele! Y yo vine a los perritos donde ella tocó la caca por 7 segundos. Y como yo no soy Hashtag Animal Lover. Pues no me gustan mucho los perros ni los animales en general. Ese fue básicamente el reto. Y antes de irme... ¡Ay estoy roja! Antes de irme síganme en mi Instagram. Este es mi Instagram. Te lo tiro. Lo cojo y me lo llevé. Así que vayan a seguirme que voy a estar siguiendo gente. Ahora sí, nos vemos. Bye. Tres. Dos. Uno. Rápido Sé que te gustó Joa, tienes 7 segundos para grabarte bailando lo más ridículamente que puedas hacerlo Y subirlo, no a la historia, no a cualquier otro lugar más que el film Donde todo el mundo lo ve Tienes que bailar ridículamente y sin música 1, 2 y 3, ¡viene! 1, 2 y 3 ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Eso llevó por 17 segundos? Abusadores Compartir ¿Eh? Subiendo 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 Vamos a verlo, vamos a verlo Mañana siempre se ve ¿Cómo se siente? Bueno mi gente, pues este fue todo el video de hoy Así que nada mi gente, gracias por ver este video Si quieren que haga más videos con Jess y con Joa, dale like a este video ¡Aaah! Dejenle like a este video, gracias por todo mi gente Suscribense en el canal si no están suscritos Porque si no, la bruja del 71 se los va a comer y los va a matar Así que bye Ya se acabó, podemos irnos ya de aquí Deme mi dinero Mira esa nena, llévensela para casita con una por favor San Juan Sino yo me voy con Joa Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista